¡Suscríbete al canal! ¡Con mucho gusto! ¿Para quién? Para la comadre Juanita. De parte de quien ya sabe, la canción Bésame Mucho. ¡Con muchísimo gusto! ¡Sí, sí! ¡Dedicaciones para ustedes! ¡En el aire! ¿Quieres echar sus órdenes? Me podría hacer una dedicación. ¡Con muchísimo gusto! ¿A quién? De parte de la comadre Juanita, el compadre, la canción Te Sigo Esperando. ¡Con muchísimo gusto! ¡Por favorcito! ¡Suscríbete al canal! ¡No se mire! ¡Suscríbete al canal! ¡En el aire! ¡Dedicaciones para usted! ¡Diga usted! ¡Aló! ¿Quién está en la otra punta? ¡Suscríbete al canal! ¿A sus órdenes? ¿A quién le va a dedicar? Yo no quiero hacer dedicaciones de ningunas especies. Yo soy aniceto por si soca y quiero hablar con el chele que trabaja ahí de operador y me lo pasa ligero luego porque yo estoy preciso y soy hombre de mucho trabajo, de muchas circunstancias. ¡Un momentito! Por favor, ligarito. ¡Un momentito! Dijeron, hombre, que en un teléfono público estoy, se me va a acabar el cinco, hombre. No, no traje otra moneda. Dígale a ese alagán que se apure. ¿Quién es un tal aliceto? ¡Aló! Oye, chiste, que no te llamen a este teléfono porque estamos en el aire, hombre. Sí, ya lo sé. ¡Aló! ¡Habla el chele! ¡Hola, chelecares muertos! Ya déjate de bayucadas, hombre. Mira, aquí te estoy hablando de aquí de un teléfono. Oye, dime vos primero. Ya te he dicho que no me llames a este número. ¿Por qué? Porque estamos en el aire. Ah, ya como que andan en avión en un helicóptero. Te quiero decir... ¡Oílo, oílo! Te quiero decir que las llamadas que caen a este teléfono todas salen al aire. Va, pues, mira, te quiero decir, aquí nomás estoy en la esquina, en un teléfono público. Ajá. Ya hablé con el dueño de la radio y dice que así me va a dar el chance ahí, que vos me vas a enseñar de operador o de locutor, de lo que sea, ya dice ahí. Está bien, pero, venite ya, pero, por favor, no me andes llamando a este número que me van a correr. Va, pues, ya tendré, papá. Ya, ya, ya le dije, sí. Siga en sintonía de Y.S.C. ¡Haga sus dedicaciones! ¡Aló, chele! Chele, decile a eso, el locutor, que no sea tan chambón, hombre, que aprenda a leer siquiera, que aprenda a hablar, que se le oye... ¿Qué nunca ha visto a alguien como yo? De salir de choto, no, verdad. ¡Hola, chele! Allá está el chele, ven, ven. Allá atrás del niño, ¿qué estás haciendo ahí? Pues, fíjate qué me dijo el señor. ¡Cállate, que aquí no se puede hablar, hombre! Y ese que salió como solo hablando pasa, pues, y no se puede hablar. ¿Qué es el locutor? Ahora voy a tener que ser de locutor, yo voy a tener que ser de operador. ¿Cómo vas a hacer? No, ay, yo te voy a decir, cuando te diga que me des micrófono, me das el micrófono. A ver, allá, sí, hombre, apúrate. Ay, hombre. Por Dios, hombre. Dame, dame el micrófono. ¡Que me das el micrófono! Lo que te digo, pues, me van a correr ahora. Y lo peor que este hombre me va a informar es el señor locutor. ¡Que me habrá micrófono, tarado! ¿Y cómo se abre? Pues, solo que coló un machete. Allá en el tablero hay una palanca roja. Solamente bajala. Papá. ¡Apúrate, hombre! Estamos fuera del aire. Ay, hombre, por lo que hoy me van a correr. Ojalá el señor locutor no le diga nada al jefe. Amigos, vamos a continuar con su programa de J.S. Che, la radiodifusora de los enamorados, para que ustedes puedan hacer, puedan hacer sus dedicaciones. Llame a nuestro número y nosotros, nosotros le daremos gusto en toda la música que usted nos pida. El disco. ¡Disco! 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 ¡El disco! Es que nuestro operador es nuevo y está nervioso su primer día. Ustedes comprenden como cuando uno se casa, ¿verdad? Ahí está, mira. O es otro más. ¡Ponelo en el trato! ¡Aplacaro, pues! Amigos, Radio Escucha, para que ustedes estén en sintonía siempre con J.S. Che, llame a nuestro número y nosotros, con gusto, le podremos complacer con su dedicación. Para que usted pase alegre, contento, llame a J.S. Che. El trato bien chiquito, no cabe, pero si lo despedazamos. ¡Que lo pongas, cuchillo del tomador! ¡Corten, por favor! Trinemos del aire por el tetarado. Yo te lo dije, de esto no entiendo yo. Yo te dije... El trato bien chiquito,